Diariamente, el Departamento de Protección y Control Animal del municipio de Puebla recoge 100 perros callejeros, de los cuales 90 son sacrificados e incinerados por una compañía privada que acaba con la vida de estos animalitos. Así que si usted no desea que su mascota termine hecha ceniza, sea responsable, evite expulsarlos de su casa y tampoco contribuya a la proliferación de caninos comprándolos, mejor adopte uno en algún albergue como el Hogar Canino Vida Nueva. Aquí en el Hogar Canino Vida Nueva es rescatar animalitos en condición de calle, otros son atropellados, otros son maltratados, son violados, son abandonados o los hemos rescatado incluso del mismo antirrábico. Aquí lo que nosotros queremos es concientizar a la gente de que el obtener una mascota es de toda la vida, es una responsabilidad muy grande, que pasa a ser parte de su familia. Entonces les pedimos a la gente que no compren, que adopten. Este refugio lo integran 400 animales, en su mayoría criollos, esterilizados, vacunados, desparasitados y bien alimentados por una empresa dedicada a fabricar comida para perritos que están en espera de integrarse a una familia con suficiente espacio para ellos y cariño. Hay familias que tienen muchísima paciencia y que adoptan un cachorro porque nosotros también tenemos cachorros, que adoptan y son felices y crecen con la familia y el perrito es feliz porque le tienen toda la paciencia, le tienen sus juguetes, le tienen sus carnazas y lo saben educar. El perro adulto es más adaptable en la situación de que es el más agradecido, el que ya entiende más y el que le puede decir aquí sí, aquí no. Entonces el perro adoptado joven, adulto joven, es muy entendido y es el que más se va a adaptar a la familia. Durante el año 2012, el Hogar Canino Vida Nueva entregó unos 350 cuadrúpedos en adopción y para hacerlo únicamente solicita a los interesados copia de su credencial de lector, comprobante de domicilio y una cooperación de 470 pesos. Esperan la visita de una de las voluntarias dentro del Hogar Canino Vida Nueva para ver si el espacio es adecuado, para ver si el perro tiene donde resguardarse de las inclemencias del tiempo, donde están sus comederos, su bebedero y posteriormente la familia nos pide, no le decimos que si quieren un French, un Maltés, un Pastor, no, les decimos qué es lo que pides, un tamaño chico, mediano o grande y de acuerdo a eso nosotros les damos a escoger tres perritos. Si usted desea adoptar una mascota, consulte en Facebook Hogar Canino Vida Nueva AC, donde encontrará los lugares y fechas de las ferias de adopción o comuníquese al número celular 044-2227-66-2992. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. ¡Gracias!